y comienzan las discotecas hermano que cristiana y le apagan las luces hermano miren, allá se fue un hombre que se infiltró y empezó a grabar hermano que es lo que hacía y veían a los jovencitos hermano vean más pegados no sabían si era uno o eran dos ahí no se sabía hermano no se sabía había que ir con una lupa como el doctor Gacha buscando, buscando a ver si era uno o eran dos y eso eran las discotecas cristianas por favor hermano dice la escritura con que limpiará el joven su camino con guardar la palabra del señor hermano guardando sus mandamientos guardando sus mandamientos hermano guardando sus mandamientos ahí se estaban regocijando hermano mire un espíritu burón allá y todo el mundo que supuestamente feliz feliz si, estamos felices en Cristo felices en Cristo felices en Cristo y acabaron de salir allá con la levadura hasta el tope hermano con el pan encendido hermano alabado sea Dios y eso dice no juzguemos juzgar con justo juicio nos dice el señor porque si nosotros no juzgamos con justo juicio hermano con la misma vara que estamos midiendo hermano nos van a medir pero si juzgamos con justo juicio hermano como nos van a medir si somos espirituales porque el espiritual juzga todas las cosas todo lo que vemos que no sea de Dios hermano mire hay que juzgarlo hay que llevarlo al espíritu bendito sea Dios primera Corintios otro más capítulo 5 y verso 3 aquí había sucedido algo terrible entonces dice ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho y sabe que cosa había estado juzgando ya el apóstol un pecado de incesto hermano un adulterio se había cometido bueno quizás no es de incesto digo que el pecado que había cometido este hombre era que ella se había tenía relaciones con la esposa de su padre yo no sé no recuerdo si se dice no sé si dice esto dice esto entre hermanos pero bueno aquí había un adulterio y el que hizo juzgó lo juzgó el que tal haga hermano mire dice sáquelo échelo fuera no lo tenga más allí si él no quiere arrepentirse échelo fuera los ídolos hermano que están puestos sobre el altar los becerros que están puestos sobre el altar son de muchos tipos no solamente son los predicadores porque nosotros tenemos un altar de Dios en nuestros corazones hermano y eso es lo que nosotros también tenemos que escudriñar en esta mañana hay algún becerro hay algún ídolo hermano en nuestro corazón que no esté dándole todo el amor todas las fuerzas al Señor porque dice en la escritura hermano capítulo 12 del libro de Marcos versículo 30 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas hay ídolos hermano y si hay ídolos hay que sacarlos hay que sacarlos hay que sacarlos hay que sacarlos hermano de nuestros corazones porque mire hermano usted no sabe los ídolos artistas que hay hoy en día y que se quieren ser pastores por ahí ya hay varios hay uno que se llama hui 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 ese 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 hui 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 se hizo pastor ese es un mesarrodiono y nos ha llamado idiotas nos ha llamado fatuos cuando la escritura nosotros nos dice que no podemos llamar a nuestros hermanos tontos usted cree que un hombre de Dios hermano haga esto no lo puede hacer hermano porque si es conocedor de la escritura y va a ser un pastor o es un pastor hermano la Biblia dice que no podemos llamar a los hermanos fatuos es decir tontos idiotas o estúpidos lo que sea y eso es un ídolo eso es un becerro hermano que con las cosas del pueblo de Dios hermano es multimillonario pero ahora es un pastor y quiere sacar el campeón que hay en ti y muchos tenemos los los cv y muchos lo adoramos adoramos con él hermano al señor pero también hay otro recién y que más me ha dolido ese si me ha dolido hermano que yo no lo sabía hermano que ha ganado tanto dinero en la casa del señor hermano con las adoraciones con las alabanzas que Dios le ha permitido hermano haya levantado una iglesia en Arizona una iglesia en Arizona un tal Adrián ese también se hizo pastor cuando en la ciudad de Juárez había dicho que el Espíritu Santo lo había mandado a hacer que ya no fuera más que no iba a ser pastor que no iba a ser más pastor sino que solamente iba a adorar y ahora el Espíritu Santo le cambió si a él el Espíritu Santo le había dicho no pastorado en Ciudad Juárez ahora López Erro Dios hermano quiere mire cuando este hombre el hui hui el hui hui levantó la iglesia hermano en ese lugar todas las congregaciones hermano se fueron tuvieron que cerrar las congregaciones que estaban al lado donde él abrió tuvieron que cerrar hermano seguidores de qué de ídolos son becerros imagínense ahora este hermano que lleva tantos años y que hermano cantamos con él adoramos con él al Señor hermano cuando inauguró su iglesia cuando inauguró su iglesia ¿sabe cuánto cobró? 20 dólares por entrada por personas por gracia recibiste y por gracia tenemos que dar usted no sabe por eso hermano es que aquí mire 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 qué pienso